Raza es, yo raza bagi mana bonzo Raza bagi mana bonzo Buang la dirie, buang la dirie E bale con bale bonzo Madre con bale bonzo Buang la dirie, buang la dirie Buang la dirie, buang la dirie Buang la dirie, buang la dirie Mari tengo bonzo Mi abonzo Chale ale ale gandumi Ale Broso ¡Suscríbete al canal!